¡Suscríbete al canal! En cualquier caso, como aperitivo, Marvel ha calentado motores este año con una película dedicada al querido monarca de África. ¡BOMBAAA! No, el cantante no. Me refiero al Rey Negro. No, no, este no. Yo me refiero al de los mayores. No tan mayores. Este. T'Challa, conocido como Pantera Negra de toda vida o como se refieren a él en el cine de Marvel Studios, Black Panther. Presentado en las páginas de los Cuatro Fantásticos, Pantera Negra tiene el honor de ser uno de los primeros superhéroes negros de la historia del cómic. Su identidad real es la del Rey T'Challa, gobernante de la ficticia nación africana de Wakanda, una de las más avanzadas y prósperas del planeta, y única exportadora a nivel mundial de Vibranium, una de las sustancias de las que está hecho el escudo del Capitán América, y base para crear la sustancia de la que está hecho el esqueleto de Logan. Sí, vale, lo que tú digas. ¿No deberías estar por Invernalia ayudando a Jon Nieve? El Rey de Wakanda no solo es el gobernante, sino también su protector. Cuando accede al trono, obtiene el manto de Pantera Negra, un título hereditario que pasa de generación en generación, pero que se tiene que ganar en un Royal Rumble en el que participa el anterior rey, y cualquiera que busque el trono. Y cuando acaba, al ganador le dan de regalo un Floripondio que da habilidades sobrehumanas al conectarle con el dios Pantera. A grandes rasgos es como el héroe de Lee Folk, The Phantom, el hombre enmascarado, pero menos sortera. Los reyes de Wakanda no son como las monarquías europeas, que se apoltronan en sus tronos y cuando hay una crisis les pillas cazando en Botswana. Si hay algún problema gordo en Wakanda, el rey es el primero que va allí y lo resuelve con su uniforme ceremonial, mezcla entre traje ninja y gatete. T'Challa no solo sabe pelear, tiene un doctorado en física, es un inventor y se le dan bien las tecnologías avanzadas. Porque si hay una constante en el universo Marvel es que para llegar lejos debes tener unos superpoderes chulos o ser un genio en algo. Eso explica por qué durante años a Cíclope lo han ninguneado en las reuniones de héroes de Marvel. Gracias por acudir a nuestra llamada en la hora más aciaga de la humanidad. Capitán América, centinela de la libertad, supersoldado y leyenda viva de la Segunda Guerra Mundial. Doctor extraño, maestro de las artes místicas y hechicero supremo del planeta. Pantera negra, rey y protector del reino de Wakanda, jamás conquistado por ningún extranjero. Reed Richards. Científico, inventor, aventurero y una de las personas más inteligentes del planeta. Pues este es Cíclope. Líder de los X-Men. Y así hasta unas cuantas décadas después, cuando decidieron hacerle un genio táctico. A partir de ahí es cuando empezó a levantar cabeza. Pero me estoy desviando otra vez del tema. No hablamos del personaje de cómic ahora, sino del cinematográfico. Black Panther nos transporta una semana después de Capitán América Civil War, la película en la que nos presentaban al monarca de Ébano. T'Challa, o Challa como le llaman en la película, va a ser coronado rey de Wakanda tras la muerte de su padre y una nueva era se inicia para el país. Pero en la tradición superheróica, el comienzo de su reinado no empieza muy tranquilo. Resurge de nuevo Ulises Klau, un traficante de armas perseguido por la justicia wakandiana por robarle unas toneladas de nada de Vibranium. Y que en la segunda de los Vengadores le vimos interpretando junto con Ultron la escena de Tensián contra Nappa. Pero Klau no es el peor problema al que se enfrenta a Challa, ya que otra persona procedente del pasado sale de las sombras para hacerle la puñeta. Así que Pantera Negra debe lidiar con el líder supremo Sméagol y la antorcha inhumana con la ayuda de su antigua novia, su hermana pequeña, su guardaespaldas Michón y el agente Ross de la comarca, digo de la CIA. Después de una racha de títulos que apostaban más por la comedia, Black Panther devuelve la seriedad al cine de Marvel, algo que no habíamos visto desde Civil War. De hecho, Black Panther se podría considerar en muchos aspectos una película genérica de Marvel. No llega a ser tan floja como la primera película de Thor, pero tampoco llega al nivel de Guardianes o Civil War. Estarían más o menos al nivel de Ant-Man, y gracias a que el personaje ya estuviera presentado, nos ahorramos parte de la historia de origen. Lo peor que puedo decir de Black Panther es que el villano principal podría haber estado mejor desarrollado. Empieza muy bien, con una motivación y los objetivos claros y que se salen del habitual voy a conquistar el mundo o voy a vender mazo de armas. Pero al final de la película acaba siendo un villano bastante genérico. Claro, sí que me ha parecido un villano un poco más carismático, seguramente porque Andy Serkis se lo pasa en grande haciendo el loco. Aunque sea el villano mercenario que solo quiere hacerse rico. Curiosamente, en Thor Ragnarok sucedía lo mismo. El villano principal me pareció inferior a los secundarios, y como un amigo me hizo ver, el argumento en líneas generales de Black Panther es bastante similar. Un príncipe que pierde a su padre y tiene que responsabilizarse de su pueblo, un villano que viene del pasado de su familia, y otros detalles que mejor no mencionar para evitar spoilers. Aparte de esto, algunas incoherencias con Civil War, como el hecho de que Wakanda sea aquí una sociedad aislacionista, mientras que en la última película del Capi tuvieran delegaciones ofreciendo ayuda. A pesar de lo genérico del argumento, Black Panther tiene una serie de rasgos que merece la pena destacar. El país de Wakanda es un escenario fascinante, una sociedad cuasi utópica de tecnología avanzada mezclada con la cultura y el folclore africanos que realmente merecía más profundidad. También el hecho de que la historia se desarrolle fuera de Estados Unidos proporciona una razón de peso para que no veamos si intervenía a los Vengadores en un momento de crisis y que no chirríe como ocurrió en la fase 2 de Marvel. También es destacable que casi todos los secundarios importantes que colaboran con el protagonista sean mujeres y que no se limiten a estar de adorno. No son personajes memorables, pero no resultan molestos como Jane Foster. De ellos, Shuri y Okoye son los que se llevan la palma. Sin embargo, y aunque tiene detalles novedosos, tampoco veo que Black Panther sea tremendamente superior a muchos de los trabajos de Marvel anteriores, algo que el éxito de crítica y público parecen desmentir. En el momento de escribir esto, la película es la tercera más taquillera de Marvel Studios, solo superada por las dos películas de los Vengadores. Parece que el consenso general es que el hecho de que sea una película protagonizada por un superhéroe negro y bajo una cultura africana que no resultó colonizada es lo que le hace ganar tantísimos enteros. Y parece que algunas personas han olvidado que antes de la película de Black Panther ya había superhéroes negros en el cine como protagonistas. Aunque es cierto que es la primera vez que se hace con una superproducción de estas características y que también permite olvidarnos de producciones de calidad dudosa. De hecho, hay un tema de crítica racial subyacente en la película que yo pensaba que la gente criticaría más, no por polémico, sino porque precisamente no fuera más duro. Mi conclusión es que independientemente de cómo se valore, objetivamente hablando, Black Panther es una buena inclusión en el universo Marvel, aunque no espectacularmente cumple con su función y pasas un buen rato en una parte del universo Marvel que ha sido poco tratada, África. Se le podía haber exigido el ofrecer un adelanto significativo de Infinity War, pero mejor no hacerlo a que quede muy forzado. ¿Valoración final? No está mal. ¡Suscríbete al canal!